Bueno, pistola te da poder, la catia se prepotente, por culpa de policías, a como se ha muerto gente, y es que están pa' defendernos, y se ponen prepotentes. Como dice el viejo dicho, perro malagradecido, que son empleados del pueblo, luego lo echan al olvido, que este caso está pasando. En los Estados Unidos, no mal vean los videos, de lo que pasa hoy en día, mate y mate, inocentes, los mendigos, policías, y casi ni los castigan. Eso duele a las familias, eso sí, cuando les tocan, que matan a un policía, el escándalo es bastante, en toditas las noticias, después le piden al pueblo. Que apoye con las vigilias, y cuantos van a seguir, los hermanos del mal gobierno, policías, asesinos, candidatos al infierno, por la culpa de sus hechos. Mucha gente está sufriendo, y cuantos van a seguir, y nadie que en la malicia, esa gente de color, también mi gente latina, cada día está sufriendo. Esa clase de injusticia.